Quisiera dar la bienvenida informante a todas las personas que se interesaron por esta mesa redonda. Esta es la segunda actividad que en el marco de la pandemia organizamos desde el grupo de trabajo de CLACSO titulado Derechas Contemporáneas, Dictaduras y Democracias. La intención que teníamos con estas actividades era tratar de poner en marcha una conversación de aquellos saberes producidos en sede más bien académica con algunas preocupaciones más generales. A tal efecto, Magdalena Broquetas y yo que somos los coordinadores del grupo propusimos la realización por lo menos de dos mesas redondas. La primera tuvo lugar hace ya unos 10 días más o menos. Y contó con que hablan sobre las derechas frente a la pandemia en Estados Unidos, en Uruguay y en Brasil. Para el día de hoy, lo que nosotros hemos previsto en la conversación es que intervengan también tres colegas tratando casos diferentes, pero también desde perspectivas diferentes. Quienes tengan ganas de expresar sus preguntas o comentarios, les solicitamos que utilicen la función preguntas y respuestas que está ubicada en el zócalo de la pantalla y después de la presentación, de cada una de las presentaciones que tenemos previstas, yo me encargaré de transmitirles a cada uno de los expositores las preguntas. El tiempo que se ha terminado a cada uno de los expositores es más o menos de unos 15 o 20 minutos y luego de eso se abre la temporada de preguntas y de objeciones a los expositores. Lo que quisiéramos con esta actividad es estimular alguna serie de cruces, de interpretaciones, de preguntas, que por un lado dialoguen con la coyuntura, y vamos a ver qué aspectos recurrentes, qué aspectos de larga duración uno puede encontrar en esta coyuntura. No es casual que en la mesa anterior y en la actual tengamos presencia de colegas que tienen mucha experiencia en investigación de historia, aun cuando sea historia bastante reciente, nos parece que hay algo interesante en... Está de pronto, está presente hoy, qué elementos vale la pena comparar respecto de experiencias pasadas. A esto le hemos sumado en el día de hoy la presencia de Mariano, que proviene de un campo relativamente cercano, pero con personalidad propia, como es el mundo de los estudios literarios o de la crítica literaria, para tratar de ver qué hay detrás de algunas palabras que han surgido con mayor intensidad en las últimas semanas respecto de la gestión de la política pública para enfrentar la pandemia, por lo menos en Argentina. Dicho esto, entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es escuchar a Tania... ...de la Baja Instituto Nacional de Antropología e Historia en México. Ella se destaca porque desde hace varios años se viene dedicando al estudio de las derechas mexicanas, ha liderado la constitución prácticamente del campo de estudios sobre las derechas en México, tiene intereses en cuestiones del presente, sin duda. Entonces, nos parece que... ...para contarnos, para transmitirnos acerca de la experiencia mexicana. Así es, Tania, si te parece, te damos la palabra. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Ok. Bueno, gracias, gracias, Ernesto y a los colegas por esta organización de esta reflexión en tiempos de COVID-19 sobre el papel y la manera en la que las derechas se están expresando, digamos, en la arena pública, tanto a nivel de partidos, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Yo voy a comentarles brevemente el caso de México, que desde luego tiene la particularidad de analizar a las derechas en la oposición, porque actualmente tenemos un gobierno de izquierdas, un gobierno que llegó a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, el líder de un amplio movimiento de izquierdas. Él gana la presidencia de la República en 2018 y quisiera, para que se pueda comprender el asunto de las derechas en el contexto del COVID, dar algunos breves pincelazos de referencia del contexto mexicano para los amigos que nos están escuchando, son, digamos, cercanos al caso de México o para quienes no lo conocen, por lo menos a gran rasgo, dar algunos elementos. Miren, actualmente el asunto del COVID en México, hasta las cifras reconocidas ayer, el informe oficial nos habla de más de 30 mil muertes por COVID y más de 250 mil casos positivos por COVID. Sin embargo, hay algunas universidades en Estados Unidos que plantean una visión en el sentido de que hacia octubre actualmente ascenderá a 150 mil en los casos y muertes por COVID, no más de 30 mil como en este momento se plantea, porque se habla de un subregistro en términos estadísticos ha habido problemas, México es un país muy amplio, ahora voy a dar algunos datos, pero sobre todo lo que se ha cuestionado el actual gobierno es el manejo de las estadísticas, tanto por el simple contagio como por muertes por COVID. México tiene más de 127 millones de habitantes, lo cual es fundamental para entender lo que representa tener una pandemia como el COVID. Tenemos ocho grandes regiones y estamos, somos una república federal integrada por 32 estados, muchos de los cuales pudieran ser un país en sí mismo. Tenemos 26 regiones indígenas y el 25 millones de mexicanos se reconocen como indígenas. Entonces, esto nos habla a grandes rasgos de la particularidad y de la complejidad de atender una pandemia como el COVID en un país tan grande, tan extenso, tan diverso y tan desigual. Es un país con una estructura socioeconómica muy desigual, sobre todo en los gobiernos priistas y en los 12 años de gobiernos panistas que han antecedido al gobierno actual, las diferencias socioeconómicas se profundizaron. Ustedes saben, seguramente escucharon que además se agravó todo el asunto del narcotráfico y la inseguridad a lo largo y ancho del país, lo cual significa que para cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al gobierno en el año de 2018, pues encontró un país profundamente, digamos, agraviado, con una marginalidad, tasas de marginalidad muy amplias, una pobreza extrema que actualmente se estima en 47 millones después de la crisis de la pandemia, se dice por la Cepal que vamos a hacer o va a haber en México alrededor de 47 millones de pobres en México, lo cual plantea pues el escenario en el que llega un candidato que tenía, gozaba de una amplia popularidad y de una amplia credibilidad, porque él también había sido candidato en otras elecciones para presidente de la República en 2006 y 2012, había sido jefe de gobierno de la capital del país y es en general un político que se distingue por ser, digamos, un personaje totalmente opuesto al tradicional político mexicano, ¿no? Es un político que sobre todo está a favor de la austeridad, a favor de la construcción de redes más horizontales, ¿no? De lo que veníamos nosotros acostumbrados, que fue generando una amplia red de apoyo dentro de la sociedad civil en su conjunto, porque así como había grupos y organizaciones y obreros de sectores populares que lo apoyaron, también hubo una amplia capa de académicos intelectuales que también estuvieron apoyando el movimiento hasta llevarlo a la presidencia. De toda suerte, pues, que lo que Andrés Manuel López Obrador se encuentra en 2018, pues es en el terreno del sector salud, un sistema de salud con grandes carencias estructurales, tanto en aprovisionamiento de medicamentos como en cuestión de infraestructura, a pesar de tantos años de construcción del sistema de salud, porque, por ejemplo, los primeros, además, bueno, es un sistema que está fragmentado, tenemos varios sistemas que actúan a la vez, ¿no? El sistema de salud para los trabajadores del Estado, el seguro social, la parte hospitalaria que brinda Petróleos Mexicanos, Secretaría de Salubridad de Asistencia. Es decir, es un sistema fragmentado que cuando el presidente llega y empieza a hacer un análisis de cómo está la parte de salud, una de las políticas que empuja es precisamente la federalización del sistema de salud, o sea, volver a integrar este sistema fragmentado en un sistema único, sobre todo tratando de privilegiar la reconstrucción de la infraestructura hospitalaria y la dotación de medicamentos a la población derecho a bien. Bueno, Andrés Manuel López Obrador, para dar también un contexto de por qué empiezan a reorganizarse distintos grupos de derecha en el momento en el que él llega a la presidencia, López Obrador ha sido un presidente que se ha distinguido por echar a andar una serie de políticas demasiado rápido. Desde el momento en el que llega, en enero de 2019, empieza a instrumentar varias acciones que lo llevan a confrontarse con grupos de poder fundamentales. Por ejemplo, voy a mencionar únicamente en las que generó tensión con las derechas tradicionales, llámese empresarios, iglesia católica, sociedad civil conservadora, etcétera. Por ejemplo, él instrumentó la política del rescate de petróleos mexicanos y una de las acciones tuvo que ver con el control del tráfico de gasolinas. Eso generó una serie de reacciones de manera inmediata y una de las organizaciones que se funda justo a raíz de este combate a la política del gobierno, no por dejar de lado el control del tráfico, sino porque lo que pasó en México fue que nos empezamos a quedar sin gasolina varios meses mientras se metía en orden, digamos, al tráfico de las gasolinas en la pared estatal. Lo que generó fue que se creara una organización que en México se llamó Chalecos México, justo tratando de hacer este parangón con chalecos amarillos en Francia, que se oponía de uno de los elementos a este alza de precios de las gasolinas en Francia. Pero en el caso de México, lo que generó fue una organización en la que se confrontaba totalmente con las políticas del gobierno. Incluso chalecos amarillos en Francia se desligaron de Chalecos México. Dijeron que no tenían nada que ver el objetivo central de la organización en México, lo cual era cierto. Sin embargo, una de las cuestiones que generó esta primera reacción fue una primera reorganización de grupos tradicionales, grupos empresariales de la sociedad civil y sobre todo en las regiones que tradicionalmente o históricamente en México han tenido grupos de derecha y conservadores actuando en contra de lo que fue durante muchos años este estado nacionalista más vinculado hacia la izquierda mexicana. Regiones como cuál? Como el Bajío, que es el que llamamos en México, el Bajío centro y occidente del país, en donde están estados como Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, justo en esta zona que digamos históricamente había sido un bastión de estos grupos conservadores actuando frente a los estados más en vertiente de izquierda en México, se crea esta organización que les estoy comentando, Chalecos México, que sí tiene que ver con una reacción inmediata a una política del gobierno, pero que también abreva de toda una historia de confrontación y de oposición con el gobierno federal. Otra de las acciones que llevó a cabo Andrés Manuel fue, por ejemplo, la cancelación del aeropuerto que se iba a construir en una zona conocida en México como Texcoco y en apoyar otro aeropuerto que es el de Santa Lucía. Bueno, obviamente ahí hubo una gran confrontación con los capitales nacionales que ya estaban metidos en la construcción del aeropuerto y obviamente se empezaron a generar otra serie de animadversiones con el gobierno de izquierdas que llegaba en 2018. Otra política importante fue la de austeridad del gobierno federal y esta política lo que pretendía era, en primer lugar, que ningún funcionario público del nivel federal ganase más allá de lo que gana el presidente. En esta medida de austeridad, como él le llama, austeridad republicana. Lo planteo, ¿por qué? Porque evidentemente esto generó una serie de problemas en donde se movilizaron sociedad civil vinculada a las burocracias de gobierno y, por otro lado, también porque se atacó de alguna forma con este principio de austeridad a algunas instituciones de educación, cultura e incluso ciencia y tecnología, porque al ser parte del gobierno entraron en la política de recorte presupuestal. Entonces, quiero decir que se fueron abriendo distintos frentes desde el propio gobierno. Y después la política de federalización que comentaba hace un momento sobre el sistema de salud, la que ha pretendido o pretende, tiene como objetivo, que en dos años va a coordinarse desde el nivel federal todos los sistemas de salud que tenemos en México que ya he mencionado. Son básicamente cuatro, Secretaría de Salubridad y Asistencia, Seguro Social, los seguros, la salud para los trabajadores del Estado y los que brinda Petróleos Mexicanos. Bueno, todo este paquete de políticas que fueron de alguna manera golpeando a distintos grupos de poder a lo largo de los primeros meses, porque tengan en cuenta que de 2018 para acá lleva poco más de 500 días de gobierno y, sin embargo, ya se han abierto varios frentes que han generado todo un caldo de cultivo para la movilización en el marco del COVID. Bueno, en esa lógica, pues, lo que tenemos es que Andrés Manuel asumió el control de la pandemia, el gobierno federal, desde una perspectiva en la que se empezó a dar, digamos, seguimiento de los casos, seguimiento puntual de los casos, pero con un modelo que aparentemente no ha sido lo suficientemente eficiente para ubicar o para registrar la cantidad por lo menos más cercana a la realidad en términos de contagiados y de muertes por COVID. Uno de los elementos que le han sido muy criticados a Andrés Manuel en términos de la atención de la pandemia ha sido la propia actitud que como presidente ha tomado en términos de una agenda pública. Es un presidente que no usa tapabocas, ¿no?, que sigue realizando sus actividades de manera normal, ha suspendido sus giras, es un presidente que está acostumbrado a hacer permanentemente giras por el país, es, yo creo, que el presidente que más ha conocido el país en términos de los presidentes más contemporáneos. Sin embargo, a más de 500 días, 580 y algo días de gobierno, el presidente ha realizado más de 400 conferencias en la mañana para informar de distintos temas. Si hay algún evento, pues él se presenta, no guarda, digamos, las medidas de sana distancia a las que a todos, a toda la población se nos está obligando a guardar, que además, bueno, uno lo comprende en términos de la necesidad sanitaria de mantener esta sana distancia, pero digamos que el presidente no ha asumido este liderazgo en términos de cómo manejar la pandemia desde el punto de vista de su persona, de su investidura como jefe de Estado. Bueno, ¿qué es lo que también se le ha criticado? Pues el hecho de que efectivamente falta muchos recursos económicos para atender la pandemia, si consideramos este país que les planteo de más de 127 millones de habitantes. Entonces, para reconvertir varios hospitales que pasaran de otro tipo de atención médica a la atención estrictamente COVID de algunas de sus áreas, pues se ha requerido recursos económicos importantes, recursos que han salido en varios de los casos de los recortes presupuestales que el gobierno ha hecho para otras áreas. Sin embargo, sus proyectos prioritarios siguen en marcha. Esa es una de las críticas que se le han planteado, digamos, desde la sociedad en general, pero obviamente las derechas han aprovechado muy bien este elemento como para establecer una crítica permanente. Entonces, tenemos que el Tren Maya en el sureste mexicano sigue adelante, el aeropuerto de Santa Lucía sigue su construcción, otro proyecto prioritario, la refinería de Tres Bocas también va en marcha, pero tenemos una serie de recortes en distintas áreas y una necesidad muy importante en términos de salud. Eso ha hecho que sea severamente cuestionado, criticado, y si a eso le agregamos la situación actual de la economía mexicana, como comentábamos hace un momento, la situación tan difícil de crisis en la que está dejando el coronavirus a nuestros países, pues tenemos todavía un panorama mucho más tenso y desalentador. ¿Por qué lo planteo de esta manera? Pues porque, nada más para comentarles algunos datos, el Fondo Monetario Internacional considera que el Producto Interno Bruto de México para este año se va a contraer en 10%. Entonces, para una economía tan grande como la mexicana, en donde el 22% de la economía además es informal, también es un tema relevante, digamos, en términos de, no solo de los empleos que se van a perder, sino también de la economía informal, la difícil situación en la que se encuentra para poder, digamos, cubrir sus necesidades básicas. La Cepal, como mencionaba hace un rato, considera que al terminar este año, 47.8% de los mexicanos era pobre, lo cual significa un aumento de casi 6% con relación a 2019, o sea, como recibe Andrés Manuel a fines de 2018 la sociedad mexicana en términos de estratificación socioeconómica. El número de empleos, por ejemplo, se estima ya que para finales de este año será la pérdida de 1.400.000 empleos formales, pero a eso habría que agregar pues toda la parte de la informalidad de la que les estoy comentando, que en México pues es fundamental para la estructura económica. Digamos pues, porque además hay datos interesantes sobre la caída de la inversión, ¿no? O sea, también unas caídas tremendas en términos de, no solo por condiciones de COVID, sino también por la situación del gobierno con relación a las empresas. No me voy a detener en esto, pero digamos que como ha sido un gobierno que ha instrumentado acciones de política económica y de política pública demasiado rápido, pues ha tenido que ir, digamos, chocando con distintos intereses, ¿no? Hay varios casos en términos de las inversiones extranjeras. Ahora mismo tenemos un problema con las empresas españolas que han venido a México durante varios años a generar energía eólica y que el proyecto del gobierno actual está dudoso de si seguir con este proyecto que viene de gobiernos anteriores o si volver el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, que es una paraestatal del gobierno federal. Entonces, ahí tiene otros frentes abiertos que, bueno, así hay varios. Ahora, en este, digamos, en este contexto de pensiones que se generan por la política del gobierno, por el estilo personal del presidente, de su forma de ejercer el gobierno, por la situación de la pandemia, más una economía ya dañada en términos de caída de la inversión, caída del PIB, alza del desempleo, pérdidas de empleos formales, más la economía informal, que está totalmente, digamos, afectada, bueno, pues obviamente hay un espacio muy amplio para la actuación de distintos actores de derechas. Yo lo que observo a grandes rasgos, porque obviamente esto en tiempo real hay que meterse a seguirle un poco a la pista de manera igual de acelerada que como va la realidad, pero observo tres cosas. Primero, en el caso de México, la reactivación de las históricas regiones conservadoras, ahora en frente de un gobierno de izquierdas. Quiero hacer aquí una acotación. Andrés Manuel, desde la primera campaña para presidente de la República, fue tachado de querer llevar a México al comunismo, al socialismo, de querer hacer de México Venezuela, de que si uno votaba por Andrés Manuel, iba a terminar uno con privatizaciones de los bienes personales, con expropiaciones, pero esa es una larga historia. Él es un personaje que trae atrás toda esta historia, que en buena medida fue producto de su confrontación con los gobiernos panistas, particularmente con el de Felipe Calderón, que durante esa campaña en particular se le tachó así, es un peligro para México. Entonces, digamos que él ya viene acarreando toda esta serie de acusaciones con relación a su persona y a su proyecto. Ahora, la reactivación de regiones tradicionales, ¿qué tipo de regiones son? Regiones marcadamente de cultura católica conservadora en el Bajío y occidente de México, pero en el norte, por ejemplo, en el noreste de México, también un foco importante es el estado de Nuevo León, un estado donde está asentado un fuerte grupo empresarial, que es el grupo Monterrey, y que ha sido forjador de buena, impulsor de buena parte de los proyectos empresariales en México y además también promotor del Consejo Coordinador Empresarial que se crea desde 1975 como un espacio institucional para oponerse a las políticas del gobierno federal. Entonces, digamos que hay como dos perfiles, este perfil de regiones empresariales muy fuertes como en Nuevo León y después regiones en donde el conservadurismo católico es muy fuerte. Sin embargo, quiero decir algo, Andrés Manuel no se ha distinguido por ser un presidente de izquierda que asuma las luchas de la agenda libertaria, por ejemplo. Él siempre baja su perfil cuando hay que hablar del aborto, de los matrimonios entre homosexuales, etc. Eso le valió en un primer momento que la Iglesia Católica incluso matizara sus posicionamientos respecto a su candidatura y de hecho varios grupos de las iglesias evangélicas llegaron con él apoyándolo en alianza vía el partido, el PES, el Partido Encuentro Social. Entonces, quiere decir que con su candidatura y con este perfil bajo en términos del debate sobre los asuntos de la agenda libertaria y de toda la discusión sobre derechos humanos y reproducción, derechos reproductivos, etc., logró que las iglesias por lo menos bajaran un poco los cuestionamientos, ¿sí? O sea, en esa parte ha sido muy ágil e inteligente para manejarlo. Sin embargo, también ha habido la reactivación, como mencionaba, de los viejos actores, los empresarios, los grandes grupos empresariales, pero también redes ciudadanas que, por ejemplo, han estado cuestionando la manera en la que echó para atrás una reforma educativa a la que llegamos nosotros en los gobiernos priistas con el gobierno de Peña Nieto, que se va cuando llega López Obrador. Había habido una importante reforma educativa y, sin embargo, cuando llega López Obrador al gobierno, echa para atrás esa reforma educativa y, de alguna manera, se vuelven a reactivar ahí también las redes que cuestionaban el papel del gobierno en materia de educación. Otro de los elementos que se observa es, obviamente, a raíz de todo este auge de las redes sociales, pues el crecimiento de nuevos grupos. Y voy a hablar, hablé un poco ya de chalecos amarillos, pero quiero hablar también de otro grupo, brevemente, que se llama Frente Nacional contra Andrés Manuel López Obrador. Este frente nació en abril de este año y se ha organizado justamente para lo que ellos dicen es sacar al presidente de la presidencia de la república. Hay que tener en cuenta que el próximo año México tendrá unas elecciones intermedias que van a ser muy importantes. El próximo año se renueva todo el Congreso de la Unión, son 500 diputados, y en algunos estados se renueva el gobernador, el Congreso local y las alcaldías. Entonces, ahorita lo que está en disputa para el próximo año también va a ser quién va a ocupar la mayoría en el Congreso de la Unión para evitar, desde el punto de vista de las derechas, que se pasen reformas constitucionales a modo para el presidente de un gobierno de izquierdas. Y desde el punto de vista de Andrés Manuel, pues lograr precisamente consolidar esa mayoría para poder seguir pasando reformas constitucionales. Este grupo denominado FRENA, lo que abiertamente ha planteado en distintos medios por internet, es la necesidad de instrumentar, digamos, varias estrategias para detener a López Obrador. Primero, el asunto del boicote económico, lo llaman ellos, la desobediencia civil, y después protestas sobre una agenda concreta de casos. Han judicializado también su oposición, porque ya han interpuesto por lo menos tres denuncias o demandas donde lo están acusando, ¿no?, de haber hecho varias reformas constitucionales, aprovechando la mayoría de Morena en el Congreso, y por lo cual están llamando a juicio político para Andrés Manuel. Entonces, este es otro de los, digamos, nuevos actores que se han creado a partir de las redes. Entonces, tenemos, por un lado, actuando partidos políticos tradicionales, empresarios en sus centros tradicionales de confrontación con el Estado. La Iglesia Católica ahora ha retomado su crítica a raíz del asunto del COVID. Si agregamos esta organización de las que les acabo de hablar, de Chalecos México, que se, digamos, se activa a partir de demandas concretas, como fue la de la falta de gasolinas en determinado momento, y ahora esta organización que es FRENA. Pero la cosa no queda ahí, y lo planteo dos cosas más, que es el asunto de los medios, el asunto que está jugando, la importancia que están teniendo los medios de comunicación. Si bien en un principio los medios permanecieron, digamos, a la expectativa del tipo de gobierno, el tipo de acciones concretas que iba a tener un gobierno de izquierdas, pues ya en el marco del COVID esto se ha desatado totalmente. En particular, algunos medios en radio, sobre todo, que en la medida en que el presidente se expone cada mañana, porque da una conferencia de prensa cada mañana, y se expone a la crítica en medios, porque no es tan cuestionado en los periodistas que asisten a la reunión, sino más bien después el debate en medios, todo el día es un permanente cuestionamiento a lo que el presidente dijo en la mañana, o lo que anunció en la mañana. De tal suerte que el desgaste del gobierno federal en estos momentos, pues es muy grande. O sea, ya es una situación realmente incontenible con relación a la crítica de los medios de comunicación. Ha habido incluso uno de los editorialistas de un importante periódico en México que ha llamado al gobierno de Andrés Manuel la caquistocracia. Se trata de este gobierno de los peores, de los más ineficientes. En este nivel está un poco una parte del debate y, por otro lado, digamos, una permanente exposición que contribuye a dejar de alguna manera vulnerable no solo el quehacer del gobierno en sí, sino la investidura presidencial. O sea, también aquí hay una discusión en México entre qué tanto él se expone a la... cómo su estilo personal de gobernar genera muchas de las confrontaciones y muchas de las tensiones con la oposición. Finalmente, algo que quiero comentar en particular respecto al COVID es que va a ser muy interesante también rastrear toda una serie de acciones que se han dado con relación a médicos y enfermeras y enfermeros. O sea, han tenido ataques en la vida pública al considerárseles que pueden ser medios de contagio para otros y ha habido situaciones bastante graves. Entonces, una de las líneas también que sería interesante investigar pues es precisamente esta reacción ante el miedo al contagio y ante la falta de elementos de mayor información para buena parte de la población que pueden generar este tipo de agresiones también para médicos, enfermeras, enfermeros, etcétera. Y termino quizá por ahí, tenga algún minutito más, comentando lo siguiente. Hasta muy recientemente se ha establecido un protocolo de atención para las comunidades indígenas, lo cual también ha sido muy criticado pues es un país con un, pues un cuarto por lo menos de su población que se reconoce indígena. Entonces, un elemento fundamental en los próximos días me parece que también va a ser este asunto de cómo se va a atender el control de la pandemia en localidades aisladas de las zonas urbanas porque al parecer por lo menos las zonas metropolitanas o la Ciudad de México han entrado en una etapa por lo menos eso se nos ha dicho de cierta desaceleración de los contagios. Entonces, creo que esto va a ser un elemento importante porque siendo un gobierno de izquierda me parecía muy, digamos, poco acertado que no se tuviera una política clara y específica para atender a comunidades mucho más vulnerables como pueden ser las que están muy aisladas en zonas indígenas. No sé si puedo dejar aquí o... Ok, bueno. Bueno, Tania, muchísimas gracias por la presentación. Lo que haremos ahora es recoger las preguntas y comentarios del público y luego retomar... En particular, quisiera... ¿Ahora me escuchás? No, es que a mí se me va el audio. No sé si creo que a Mariano también. Ok, a ver. Te pido que desconectes tu micrófono. Ahí está. Bueno, entonces, lo que decía es que vamos a dejar ahora para que el público coloque sus preguntas y comentarios en la zona baja de la pantalla y yo las planteo luego. En particular, yo ya dejaría una para que vayas corriendo en tu cabeza. Bueno, en primer lugar, darte la oportunidad para que al regreso cuentes un poco cuál es la situación del INA, que es una de las... una de las instituciones afectadas por los recortes presupuestarios. saber cómo va ese asunto. Y hacer un poco más general que ver con esta idea de que el gobierno de López Obrador es de izquierdas. Uno podría decir que en efecto es de izquierdas por los enemigos que tiene. Uno podría decir en principio lo que tiene enfrente sí es la derecha. Ahora, mi pregunta es ¿cuáles son los elementos que uno puede reconocer en términos identitarios, en términos del reclutamiento de figuras para para el Estado o en términos de políticas públicas que permiten filiarlo en alguna de las tradiciones de la izquierda, sea el nacionalismo revolucionario o alguna inspiración marxista o alguna línea del catolicismo más progresista o todas esas a la vez, ¿no? Un poco eso y ver hasta qué punto alguna de esas líneas está presente en el área de la salud pública o si lo que predomina ahí es más bien una continuidad tecnocrática respecto de gobiernos de gobiernos anteriores. Bien, dicho esto quisiera ahora darle la palabra a Mariano Mariano Svetloff trabaja en Buenos Aires se dedica a investigar en el campo de la literatura es especialista en las algo así como las apariciones de la decadencia como tema en algunos escritores no sabemos si él en sí mismo es también un cultor de la decadencia en todo caso particular ok a Mariano le propusimos una tarea que es la de tratar de desentrañar qué es lo que hay en los discursos algunos de ellos a priori un poco llamativos o que mueven más a risa que a consideración que aparecieron en algunas manifestaciones contrarias al mantenimiento de la cuarentena en algunas en algunas de Buenos Aires en las últimas semanas entonces nos parecía que era posible ingresar desde los estudios literarios desde el análisis del discurso hacia esas zonas de lo social así que en principio Mariano te dejamos para que hables sobre el particular bueno primero que nada naturalmente el enorme agradecimiento digamos a vos Ernesto además me encantó escuchar a Tania bueno una pena que nuestro tercer colega no esté presente pero bueno quiero por supuesto agradecerles a todos por esta posibilidad que a mí me resulta extremadamente grata la posibilidad de tener este diálogo con vos y además con gente de otros países dicho lo cual bueno por supuesto yo no sé si decir un colado pero sí me gustaría hacer una especie de salvedad metodológica en el sentido de que como yo vengo de las letras me voy a concentrar sobre todo en un análisis de estrategias retóricas naturalmente digamos sobre todo para los amigos y colegas que están en otros países hay quizá que decir algunas rápidas pinceladas que estoy pensando ahora tal es como que digamos la cuarentena de algún modo fue planteado por digamos como una política que de alguna forma ponía a prueba un gobierno que recién se iniciaba entonces digamos cuando se plantea esta idea de la cuarentena temprana que en principio fue muy exitosa de algún modo hubo una suerte de consenso entre todas las fuerzas políticas de hecho hubo una tapa de diario reproducida si mal no recuerdo en todos los diarios en los cuales invitaba a esta nueva cuarentena obligatoria y temprana pero bueno con el correr con el correr digamos del tiempo empezaban a surgir toda una serie de discursos anti cuarentena entonces muchas veces había como algunos cuestionamientos por izquierda si se quiere a la dinámica o algunos aspectos en particular de la cuarentena pero también empezaba a haber toda una serie de cuestionamientos cada vez más fuertes a partir de una serie de actores de locutores de denunciadores de derecha muy heterogéneos en torno a diversos aspectos de la cuarentena y en torno a la necesidad general de que hubiera esta cuarentena entonces se hizo dar una situación enormemente paradójica que es que lo que digamos que lo que en cierto sentido era una digamos una política exitosa que justamente el hecho de que la gente se quedara en la casa esta política exitosa lo que hacía es que solo salieran a la calle y empezaran a producir digamos a visibilizarse actores en principio de la extrema derecha y después en sectores si usted quiere un poco más tradicionales de la derecha ¿no? entonces digamos la calle que digamos siempre fue un territorio en disputa digamos obviamente con la izquierda más marxista más tradicional y el peronismo entonces empezaba a estar cada vez más copada justamente por estas manifestaciones de digamos de grupos insisto con esto primero de extrema derecha un poco extravagante si se quiere un poco pintoresco si después se fueron sumando digamos grupos o muchas veces ni siquiera grupos sino simplemente individuos que iban a mostrar su adhesión de una derecha si se quiere un poco más tradicional ¿no? digamos de tintes más neoliberales o más una derecha más liberal conservadora entonces era muy paradójico observar que digamos el éxito de la cuarentena es decir el éxito del aislamiento sin embargo dejaba el campo abierto para una especie de teatro una escena discursiva en la cual había un pleno despliegue de la máquina discursiva de la derecha con todas sus estrategias retóricas sus hipérboles y también sus inversiones léxicas ¿no? entonces me parece que esta situación general de exposición de las derechas se enmarca en me parece que quiere enmarcarlo también en una situación general de los discursos de la derecha en la Argentina que ya viene de la prepandemia y yo me parece que hay que digamos dar una serie de coordenadas de estos discursos de la derecha que son insisto previos por supuesto a la pandemia uno de ellos es la emergencia de un discurso anticomunista 2.0 podríamos decir ¿no? entonces hay como en ciertos aspectos hay un reciclaje flu de cierto discurso antitotalitario de la guerra fría ¿no? entonces hay una especie de identificación entre antitotalitarismo y crítica de signo neoliberal al Estado entonces en esta línea digamos como consecuencia esta línea que insisto es previo a la pandemia la cuarentena sería nazi fascista o comunista sobre todo digamos el epíteto fascista es un epíteto al cual se recurren bastantes según lo dicen algunos intelectuales de extracción liberal conservadora o intelectuales más bien liberales que uno podría pensar que están haciendo un pasaje hacia la derecha entonces es interesante ¿no? porque a partir de esta perspectiva antistatalista que por supuesto no es propia de Argentina sino que tiene ramificaciones expresiones más que ramificaciones en Brasil y en Estados Unidos bueno a partir de esta perspectiva antistatalista digamos por ejemplo se relevan distintos fenómenos y distintos problemas que son muchas veces problemas reales de la cuarentena ¿no? uno de estos fenómenos digamos que los intelectuales de derecha cada tanto aluden de una forma bastante exigada por ejemplo es el hecho de los casos de gatillo fácil que se han reproducido durante la cuarentena es decir que en realidad es una digamos en realidad es una política podríamos decir de las policías que es previa a la cuarentena ahora los intelectuales de la derecha lo visibilizan ahora los intelectuales por supuesto de la derecha no interpretan que estos casos de gatillo fácil tienen que ver con una historia de violencia por supuesto sobre las clases populares tanto estatales como sociales sino que tiene que ver en realidad con un avance totalitario del estado sobre la gente que trabaja ¿no? uno de los argumentos es que digamos por ejemplo tanto los casos de gatillo fácil como el cerrojo sanitario que hubo en un asentamiento en Villasol ¿no? un asentamiento precario del conurbano en realidad responden a un avance de la estatalidad sobre la sociedad civil ¿no? entonces ahora insisto con esto este avance de la estatalidad sobre la sociedad civil estos discursos de la derecha lo interpretan en términos de un imaginario antitotalitario que remita a la guerra fría de hecho un intelectual digamos de bastante participación en todas estas movidas de cuarentena que es Zebrelli habló de este cerrojo sanitario y policial a Villa Azul como una especie de ramificación del gueto de Varsovia es decir eran situaciones comparables y acá es muy interesante como todo el tiempo estos discursos sobre digamos estos discursos emitidos desde la derecha recurren constantemente a una figura retórica es la de la hipérbole es decir un cerrojo sanitario es lo mismo que el gueto de Varsovia y esto es un discurso esta comparación es un discurso enunciable entonces bueno entonces tenemos por un lado este anticomunismo 2.0 que insisto es anterior a la pandemia pues otra cuestión que es me parece bastante interesante es la aglutinación entre anticomunismo antiperonismo y antipopulismo uno quizá digamos es una observación un poco empírica un poco impresionista pero si uno antes digamos sobre todo lo que escuchaba era antipopulismo digamos no la idea de una crítica al populismo ahora parece haber habido un corrimiento general hacia la derecha o más bien una especie de digamos de suxtaposición entre discursos de derecha y de extrema derecha y el enemigo ha comenzado a ser tanto el antipopulismo perdón tanto el populismo como el comunismo que en muchos discursos por supuesto no en todos empiezan allá a jugar como sinónimo ¿no? bueno y después hay otra cuestión que me parece que también es interesante que también insisto con esto es previa digamos a la pandemia que es el carácter podríamos decir con las comillas del caso pero tampoco con tantas comillas el carácter interseccional ¿no? de de muchos de estos discursos de la derecha es decir por un lado digamos no es solamente el ataque a por ejemplo el gobierno peronista sino el ataque de forma interseccional justamente a las reivindicaciones de las mujeres y también un ataque digamos clasista si ustedes quieren a los sectores populares ahora lo interesante esto por supuesto ya lo sabemos ¿no? quiero decir esto no estoy diciendo absolutamente nada nuevo ahora lo interesante de esta perspectiva interseccional ¿no? que digamos que la derecha tiene sobre el antagonismo político es la creación léxica ¿no? la enorme creatividad podríamos decir léxica que tiene la derecha ¿no? para movilizar estas consignas entonces ¿cómo juntar ante la pregunta bueno ¿cómo juntar género clase y pandemia? bien se dice que lo que no hay digo esto se dice bastante ¿no? esto es una cosa que no puede encontrar en las consignas ¿no? de la derecha no hay pandemia sino que hay plandemie es decir una es decir una pandemia digamos que es utilizada para el gobierno para someternos a todos al imperio de los planes sociales y para imponernos el lenguaje inclusivo por eso no es plandemia sino plandemia entonces me parece que como ustedes quieren es una especie de muestra ¿no? de esta creatividad para las consignas de esta nueva derecha o no tan nueva pero que en todo caso ha ganado muchísimo protagonismo en el espacio público entonces tenemos por un lado un anticomunismo 2.0 por otro lado la aglutinación de discursos antiizquierdistas y por otro lado esta idea de una interseccionalidad vista pero por supuesto desde la derecha ¿no? entonces trazado este panorama más general pasa a la descripción de algunos tópicos y estrategias retóricas ¿no? para esta derecha utiliza para antagonizar con un gobierno al que muchas veces se caracteriza como comunista o de izquierda ¿no? entonces primero ahí me parece como dos ideas fuerza que uno suele encontrar cuando releva estos discursos es que la medida misma de la cuarentena es el producto de una falsificación ¿no? es decir el gobierno aprovecha la pandemia para introducir en lugar de lo que sería una adecuada gestión de la pandemia de la derecha algo del orden de la política ¿no? entonces acá se recicla bueno toda una vieja línea de digamos que si ustedes quieren se remonta al antiperonismo basta ver un texto prevendo ¿no? de Warren se llama La ilusión cómic escrito en 1955 después del derrocamiento de Perón pero bueno ahí hay como la idea de que la cuarentena sería una especie de teatro ¿no? en el cual digamos bajo pretensión de una finalidad científica de una finalidad médica lo que se estaría poniendo en escena es una especie de fraude una especie de engaño de artilugio de simulación ¿no? con digamos qué sería el digamos el móvil último de esta cuarentena que dicen muchos casos de la derecha no es necesaria básicamente en realidad la cuarentena es un sistema de control social es decir dice la derecha de alguna forma es muy interesante no quiero entrar en los memes de los dos hombres arañas que son iguales pero de alguna forma un poco como digamos como a Ganden ciertas expresiones de la derecha dicen que asistimos a la invención de una pandemia ¿no? invención de una pandemia que tiene que ver justamente con un refuerzo del control social de este estado populista que avanza sobre la sociedad civil ¿no? por supuesto es un tema súper interesante advertir las resonancias entre el antiestatalismo de Ganden y ciertos temas de la derecha más dura pero bueno no nos vamos a meter con eso ahora ahora bien toda esta cuestión se enlaza con otro problema que es el problema de la legitimidad de los discursos científicos y del saber en general en contexto de pandemia es decir si antes del inicio de la pandemia ¿no? uno de los capitales principales de la derecha era la apelación al discurso científico tecnocrático de la economía lo que ocurre ahora es que digamos la situación ha variado porque lo que tenemos es un peronismo un oficialismo que está recostado en el discurso científico ¿no? entonces como peyorativamente decía la derecha es el gobierno de los inspectólogos ¿no? entonces hay un peronismo que se recuesta uno de los discursos más poderosos en términos científicos de la modernidad que justamente para decirlo en términos fucolcianos es el discurso de la biopolítica ¿no? entonces una de las grandes preguntas que se hace de la derecha digo uno dice la derecha pero en realidad tiene que hablar de una pluralidad de actores de discursos ¿no? esto está claro una de las grandes preguntas que se hace de la pluralidad de actores de la derecha es cómo atacar esta unión entre política y ciencia entonces la idea en general es que el populismo inventa la necesidad de la cuarentena apelando una base científica palaz ¿no? entonces para seguir un poco con Borges ¿no? y retomar una definición que le hacía de Carlos Argentino a las negras en la ley desde la derecha el populismo sería autoritario pero también ineficaz ¿no? entonces para construir este argumento la derecha apela me parece a dos posiciones por un lado la de que el populismo manejaría mal el saber médico ¿no? o bien si o bien en el caso de que llegara a manejarlo bien este saber médico no se digamos no abarcaría a la totalidad de la experiencia humana y de la sociedad es decir sería una forma de reducción entonces es muy interesante ver ¿no? como estos dos digamos como estas dos vertientes de crítica al saber digamos al hablamos comillas al saber médico del autoritarismo populista por un lado entonces toda una serie de argumentos muchas veces por supuesto digamos sacados de la fake news no sé de inmunidad del rebaño bueno todo una serie de argumentos falsos ¿no? en torno a al mal manejo de la pandemia mezclado con algunos digamos argumentos que en algunos casos son verdaderos y por otro lado la idea de que incluso si el populismo autoritario estuviera manejando bien la pandemia bueno la pandemia va a dejar ya no la pandemia sino la cuarentena dejaría muchos más muertos que la pandemia es decir la cuarentena provocaría muchísimos más muertos que el libre curso de la pandemia hubo una etapa ahí de una creo que era de noticias ¿no? donde aparecía si mal no recuerdo un estimado de más o menos 50.000 muertos a causa ya no de la pandemia sino de la cuarentena entonces lo que hay aquí debajo siempre me parece un poco es la idea de que la pandemia es decir perdón la cuarentena es decir el manejo populista de la cuarentena no digamos no respeta al ser humano total ¿no? es decir no respeta a la comilla libertad entonces hay como esta idea de que digamos el populismo sería una especie de reducción tecnocrática lo cual es muy raro digamos escuchar esta clase de discursos desde la derecha entonces contra el reduccionismo médico frente a la cuarentena boba como dicen ¿no? la derecha entre muchas comillas entonces proponen una cuarentena inteligente por supuesto nunca se entiende cómo es ni cómo funciona ni en qué países habría funcionado etcétera ¿no? entonces digamos me parece que es interesante cómo desde ciertos lugares desde la derecha el éxito al menos el éxito inicial ahora ya que estamos en otra etapa al menos el éxito inicial de la cuarentena fue impugnado en términos bueno se ha construido un sentido único y lo que nosotros tenemos que hacer es venir a desestabilizar esa doxa progresista ¿no? entonces ahí entra a jugar digamos como este argumento del desenmascaramiento es un típico argumento de la batalla cultural que la derecha da contra la izquierda es decir bueno se ha impuesto una versión oficial la de que se necesita una cuarentena y entonces digamos las derechas que suponen que dicen estar por la libertad lo que dicen es bueno nosotros de alguna forma venimos a reivindicar esta otra versión esta versión alternativa ¿no? entonces uno empieza a escuchar la idea de una versión si ustedes quieren desobediente entre muchas comillas ¿no? digamos de la ciencia donde la ciencia de los infectólogos estaría de alguna forma respondiendo a digamos variables institucionales habría un complot de los infectólogos para producir la cuarentena ¿no? frente a eso bueno lo que se impone es el libre examen de la ciencia nos dicen desde la derecha y en muchos casos el desenmascaramiento ¿no? entonces me parece que lo interesante es que este caldo digamos este tipo de argumentaciones donde lo que está en juego es la producción de la legitimidad de un saber intelectual porque digamos evidentemente la derecha necesita todo el tiempo producirles digamos intelectuales legitimados digo este tipo de argumentaciones funcionan en todo tipo de escenarios ¿qué quiero decir con esto? son como argumentaciones transportables son argumentaciones que puede decirla distintos tipos de locutores y la encontramos tanto en qué sé yo en el periodista digamos serio como en el señor en apariencia digamos irracional por supuesto que de ningún modo digamos yo adhiero a la idea de pensar digamos estos fenómenos en términos de racionalidad y de irracionalidad digo lo encontramos también en el señor que sale con su carterito a quejarse por digamos la existencia de un nuevo orden mundial que estaría detrás de la cuarentena ahora bien la escena del obelisco que me parece es una escena clave para pensar todo esto es una escena en la cual todos estos actores confluyen y parecen digamos de alguna forma intercambiar o dialogar entonces me parece que estas escenas del obelisco de las cuales hay fotos por supuesto todas graciosas pintorescas que muchas veces se mueven a risa muchas veces si uno empieza a ver digamos en repetición todas estas fotos lo que empieza a observar es toda una línea discursiva como bastante coherente y bastante constante ¿no? entonces lo que me parece acá que hay que tener en cuenta es que digamos hay una máquina discursiva que está funcionando ¿no? y que es activada por supuesto esta máquina no funciona sola obviamente es activada de forma fragmentaria digamos por distintos actores políticos sean estos libertarios sean estos las derechas más digamos los grupos de derecha más marginales sean estos digamos un sentido común liberal conservador entonces me parece que digamos en términos de retórica estas retóricas de estas derechas resultan sumamente productivas ¿no? entonces por ejemplo hay creaciones léxicas todo el tiempo nos encontramos con palabras tales como infectaduras una infectadura que es una palabra donde lo que se está sugiriendo es que hay una dictadura de los infectólogos de esto le cuento para los amigos que están en otros países que no son de la Argentina bueno que digamos esta la palabra infectadura surgió de un manifiesto contra el gobierno que firmaron aproximadamente 300 intelectuales ¿no? después hubo una respuesta digamos por parte de digamos de otros intelectuales digamos pertenecientes a distintos sectores que más o menos habrá sumado unas 10.000 firmas pero lo interesante es que lo que empezaba a estar en cuestión en este intercambio de cartas es la función del intelectual lo que se empezaba a ver es que digamos lo que se empezaba a ver es que muchas digamos que había una lucha por el sentido de lo que significa ser un intelectual ¿no? bien entonces dentro de esta lucha por el sentido en torno a lo que significa ser un intelectual me parece interesante que hay toda una serie de retóricas en torno a narrativas ¿no? en muchos casos los discursos de las derechas sean enunciados o no sean enunciados por intelectuales tienen una gran productividad en términos de construcción de significantes transportables qué sé yo infectadura cuarentena entonces hay todo un proceso de condensación de sentido que fue muy efectivo ya durante el kirchnerismo ¿no? del mismo modo también hay una constante creación de consigna que en realidad no son irracionales que son muy claras y que son repetidas una y otra por las redes sociales por ejemplo el virus existe la pandemia no o simplemente digamos cuando bueno cuando hubo el cacerolazo ¿no? a favor de Vicentín propiedad privada o también otra consigna que es Alberto el miserable sos vos que digamos acompañó un cacerolazo a favor de Vicentín digo le sacaron digamos para los amigos que no están en la Argentina que digamos iniciada la pandemia Vicentín decide dejar cesantes o despedir digamos a toda una serie a más o menos si me acuerdo mil 500 trabajadores entonces Alberto en un discurso presidencial dice bueno los empresarios miserables y entonces lo que hacen digamos estas redes de la derecha es decir bueno Alberto el miserable sos vos y de alguna forma de alguna forma dar ¿no? como un como una inversión de esta palabra presidencial entonces me parece interesante no sé cómo estoy de tiempo pero me parece que todavía tengo tengo algo de tiempo voy a tratar de resumir me parece interesante advertir la productividad la productividad narrativa la productividad retórica de todas esas estrategias de la derecha ¿no? me parece que este es un punto fundamental porque muchas veces todas estas derechas o todos estos discursos de la derecha tanto desde el oficialismo como incluso si ustedes quieren desde ciertos desde ciertas posiciones bien desde ciertas posiciones universitarias suelen ser leídas como irracionales ¿no? y la verdad es que digamos me parece que hay una lógica discursiva que es bastante digamos constante ¿no? digo me parece que además estas lógicas discursivas atraviesan distintos tipos de espacios y en ese sentido me parece que muchas veces en estas lógicas discursivas con lo que nosotros nos encontramos es con la idea de que habría una falsificación de los datos ¿no? entonces es muy interesante ver cómo estas lógicas discursivas incorporan dentro de sí mismas toda una serie de relatos que son paranoicos y relatos que no son paranoicos ¿no? entonces hay como argumentos ideológicos puestos en escena por digamos por estas narraciones que a veces digamos tienen que ver con digamos con formas de construcción que parecieron llevar a los protocolos de los sabios de Sion y que otras veces tienen que ver simplemente con con un posicionamiento político si ustedes quieren antiestatalista ¿no? entonces es normal por ejemplo encontrar una digamos ver entrevistas donde la misma persona con barrio puesto dice bueno no la verdad que está todo mal con la cuarentena porque digamos el Estado no debe intervenir etcétera etcétera y hasta ahí podría ser una argumentación racional y de golpe hay un paso un paso más que dice bueno y además en realidad están ocultando todos los datos ¿no? entonces me parece que hay una especie como de convivencia entre una lógica argumentativa científica y una lógica argumentativa paranoica ¿no? después otro aspecto que yo no tengo mucho tiempo quizás como para referirme acá pero es cómo estos discursos generan todo el tiempo como personajes tipo ¿no? entonces así como y que tienen la capacidad de digamos de estos personajes tipos tienen la capacidad de migrar de un soporte a otro rápidamente por ejemplo bueno además los ya tradicionales Albertitre y la cretina que es una referencia por supuesto a Alberto y a Cristina bueno cuando surge toda la cuestión en torno a la posibilidad de nacionalizar el sistema de salud un personaje que empieza a surgir digamos del así del mundo del tuit si es que eso es un mundo pero es que en realidad lo es es Brian el que te va a sacar el respirador ¿no? digamos que Brian es les digo para los amigos que no están en la Argentina es un nombre connotado digamos como de por supuesto de clases populares ahora lo interesante es no estoy diciendo nada nuevo pero me parece que lo interesante es la capacidad de rápida condensación que estas retóricas tienen es decir en unas horas se inventa un personaje que es Brian el que te va a sacar el respirador ¿no? a vos que has pagado la obra social bien por supuesto todo esto digamos muchas veces todas estas narrativas en torno a la pandemia se integran en una narrativa histórica de un alcance más vasto ¿no? que son justamente los digamos la idea típica digamos de la derecha la idea decadentista de una decadencia producida por los 70 años de peronismo ¿no? entonces de alguna forma desde esta narrativa el peronismo la cuarentena vendría como a sellar ¿no? vendría a ser como el broche de oro de estos 70 años de estos 70 años de decadencia en los cuales el peronismo se habría según esta versión por supuesto no se habría opuesto al mundo del trabajo entonces dado que el peronismo lo que ha hecho es de alguna forma bueno ahogar a la sociedad civil a través del Estado porque el peronismo es una forma de totalitarismo según estas narrativas bueno la cuarentena sería por supuesto como el digamos como un momento álgido de este odio del peronismo hacia el mundo del trabajo digo por supuesto este es un poco ¿no? el universo así narrativo argumental discursivo que uno encuentra en digamos en digamos en muchos de estos discursos otra cuestión que a mí me llamó mucho la atención y ya voy digamos trataría no sé cómo vengo de tiempo Ernesto si pudieras terminar en unos dos minutos dos o tres minutos sería bueno perfecto bueno una cuestión que a mí me interesa mucho es bueno en relación con esta retórica del desenmascaramiento la idea la idea de una libre digamos de una libre interpretación del texto científico ¿no? siempre está esta idea de que en realidad de alguna forma el populismo lo que estaría proponiendo es una interpretación que se me permite un poco la ironía ¿no? como interpretación católica digamos de las verdades de la iglesia digamos de la biopolítica mientras que él mientras que muchos de estos digamos enunciadores se presentan como libre pensadores en el sentido de que ellos son protestantes ellos quieren ir a ver directamente el dato es decir bueno yo no voy a comerme lo que me dice la Organización Mundial de la Salud y si yo voy mira si en mi barrio no hay contagiados entonces ¿por qué yo le voy a caer a internet? es decir acá está el dato que a mí me está que es el dato de realidad que es que en el barrio no hay contagiados entonces bueno hay algo falso en la Organización Mundial de la Salud entonces también me parece interesante digamos advertir que este gesto de desenmascaramiento digamos coincide con el reenvío a toda una serie de voces autorizadas entonces ahí empieza a aparecer nuevamente el problema de la legitimidad intelectual entonces que empezó a ser un problema político digamos justamente a partir de la cuarentena en el sentido de quién dice lo que digamos lo que está bien o lo que está mal en la ciencia simplemente un poco ya como para ir finalizando tenía un par de cosas más para decir pero bueno digamos a mí me gustaría ya ir terminando es volver a digamos simplemente como puntualizar una serie de cuestiones primero la enorme productividad de estos tópicos segundo la enorme maleabilidad de estos tópicos tercero la eficacia de estos tópicos ¿no? entonces y después un poco como para enmarcar todo esto la digamos la cantidad constante que nosotros encontramos en muchos discursos que parecen en apariencia irracionales yo simplemente quería cerrar acá con dos referencias la primera es que yo en 2016 hice la reseña de un texto de Zebrelli que se llama Dios en el laberinto que es un texto que interpreta todo el pasado de Occidente a partir del antiperonismo ¿no? entonces digamos para Zebrelli el el digamos este es un texto escrito digamos contra Bergoglio y contra el peronismo en el 2016 pero bueno más allá de esta cuestión para Zebrelli este conflicto entre lo que él denomina razón y lo que él denomina populismo lo que él denomina peronismo irracionalismo etcétera hundiría sus sus raíces en la antigüedad es decir sería es una especie de defensa de Occidente digamos para recordar un viejo texto de Arrimasi que la que Zebrelli monta acá por supuesto que el texto en términos académicos es un texto que carece digamos nosotros diríamos un texto fundamental básicamente erróneo donde todas las digamos de una forma muy básica es decir todas las digamos las citas están mal no digamos no pasa ninguno de esos capítulos pasaría ningún tipo de referato etcétera ahora entonces yo me dediqué a hacer una reseña bastante burlona en relación a eso lo cierto es que mientras yo escribía esa ignorada reseña Zebrelli a partir de ese texto ganaba capital simbólico iba a los distintos paneles de la nación no del diario de la nación quiero decir a digamos desplegar todos estos argumentos contra el peronismo entonces bueno evidentemente yo había había algo que yo en ese texto de Zebrelli no había entendido ¿no? es decir había allí una serie de constancias narrativas es decir la producción si ustedes quieren de un mito que era muy efectivo en términos de producción de digamos de adquisición o de sí o de reforzamiento del capital simbólico de Zebrelli y que además cumplía perfectamente con las expectativas de su lectorado entonces me parece que no es un discurso irracional sino que es un discurso con ciertas constantes del mismo modo digamos esto me parece que es un trabajo que en general se podría hacer con muchos de los personajes que muchas veces son muy bizarros y muy humorísticos que aparecen una y otra vez digamos ¿no? a través de Twitter o a través de YouTube por ejemplo estaba el famoso caso de digamos de la señora que decía no quería que la Argentina fuera Valenzuela ¿no? entonces claro entonces todos se reían como Ernesto de que la señora ¿no? estaba cuando el periodista le decía la señora estaba por supuesto sin barrio en una marcha anticuarentena entonces el periodista le pregunta bueno ¿usted por qué está acá? entonces la señora dice bueno yo no quiero que mi país sea Valenzuela entonces el periodista le dice bueno pero no no Valenzuela no Venezuela entonces la señora lo corrige al periodista y le dice no usted digamos el equivocado es usted digamos yo estoy acá contra Valenzuela es decir la la el digamos la entidad que estaba que estaría amenazando de contaminar con comunismo a la Argentina no es Venezuela sino Valenzuela entonces para esta señora y la señora además digamos tuvo el gesto de recusar el saber ¿no? de desenmascarar el saber del periodista y defender ¿verdad? entonces esta digamos la pertinencia de su calificación del peligro comunista como Valenzuela naturalmente que lo primero que surgió digamos cuando uno lo primero que surgió es una especie de digamos de sonrisa o de qué ridículo que es esto pero forma parte me parece de un guión narrativo bastante preciso bastante preciso guión narrativo que yo de alguna forma quise desarrollar así rápidamente en esta exposición por suma por supuesto y ya finalizando de verdad lo que quiero decir es que bueno no sabemos cómo todo esto va a cuajar en las articulaciones políticas no hacemos futurología y además tampoco es mi campo digamos ver esto así que bueno para eso remito digamos quienes quieran enterarse de eso bueno remito a los trabajos de diversos colegas tales como digamos Ezequiel Tafferstein o Boris Grinchpunt que se dedican al surgimiento en muchos casos al surgimiento sanóis de eso muchas gracias muy bien muchas gracias Mariano si les parece dado que Antonio Costa Pinto no consiguió sumarse a la conversación yo les transmito algunas de las preguntas que nos han hecho llegar las personas que han acompañado para Tania preguntan señalan que pareciera ser que las políticas reformistas realmente estructurales de AMLO fueron sobre petróleo y acceso a salud preguntan si hay reformas realmente de estructuración económica también preguntaban sobre las expectativas que obtuvieron el triunfo de AMLO por la posibilidad de relanzar algún bloque regional más de centro izquierda ¿no? o si esa expectativa está ahora durmiendo el sueño de los justos pregunta Liliana Hurtado si es posible y productivo abordar el análisis de una identidad política presidencial en el siglo XXI arraigada en el universo político de derecha e izquierda Jeremy Rubenstein pregunta quizás hemos sido muy mal informados sobre México pero parecía que el gobierno de Obrador tuvo hasta bastante avanzada la pandemia un discurso muy pro economía distanciándose de cualquier medida tipo cuarentena acá lo entendemos como un discurso de derecha más cercano al de Trump al de Bolsonaro o al de los anticuarentena de Argentina entonces la pregunta es si Obrador con ello ganó el apoyo de algunos sectores de derecha con su discurso a ver alguna otra para Tania para Tania te pregunta Luis Barreto según entendí en México la iglesia católica se identifica con partidos políticos de derecha y preguntan es decir los obispos batizan el debate electoral frente a los feligreses si así fuera ¿por qué perdura en México la influencia de la jerarquía religiosa católica en el debate político habida cuenta de que la constitución mexicana separó la iglesia del estado? Esteban Campos dice hola a todos y a todas quería felicitar en principio a Tania y a Mariano por las exposiciones a Tania le quiero preguntar si las políticas de cuarentena leve en México expresarían un grito de la economía por encima de la salud pública similar a las políticas de la derecha en el gobierno frente al COVID o sea antes en el caso de Trump de Boris Johnson de Piñera en Chile o más decididamente anticuarentena en el caso de Bolsonaro es decir casos como el de AMLO y los socialdemócratas suecos mostrarían que no hay una división política ideológica tajante entre izquierdas y derechas para la pandemia sino más bien fronteras mucho más porosas Berenice García dice el gobierno de AMLO no es bien visto por la derecha quienes estuvieron en contra del encierro un empresario mandó una carta explicando la importancia de salir a trabajar y algunas de las preguntas para Mariano son las siguientes ¿cuál puede haber sido la búsqueda o el sentido de apelar al anticomunismo cuando el antiperonismo es tan inmobiliar a esos sectores? pregunta Olga ¿será que es necesario internacionalizar esa batalla y el antipopulismo no sirve como un concepto denigratorio porque puede haber algún populismo bueno? pregunta Gisela del 8 una misma línea discursiva desde la resolución 125 de 2008 referencias a el campo o todos somos el campo y la pregunta específicamente dentro de la derecha en estas cuestiones mencionadas es si se identifican con algún político en algún sector político preciso pregunta Samantha Bacari dice en principio parecería que todas las movilizaciones de la derecha cobran sentido en el momento en que su movilización y ante la ausencia de otros actores que las defiendan parecería que hay una vacante ahí en cuanto a liderazgos podría pensarse así o sería simplificarlo demasiado pregunta Gabriela esta construcción de léxicos y narrativas que construyen un enemigo interno estas narrativas a las que apelan los anticuarentena y las derechas argentinas es en forma para el repertorio discursivo más amplio de las derechas que pueden encontrarse en otros países vecinos entonces la especificidad de Argentina podría girar en torno a la productividad narrativa del término infectadura y las disputas por el sentido de una dictadura pregunta pregunta también Mariana Shoffley ¿dónde estaría el origen? ¿cuál es el marco temporal de emergencia de ese elemento irracionalista y anti-intelectualista de los discursos de la derecha? pregunta Esteban Campos ¿se sabe que la circulación que tienen algunas de las narrativas más extremas no las difundidas por los grandes medios más allá de la hipérbole como el alcance que tuvo el Twitter sobre Brian y el respirador? Pregunta Isabel Jara ¿cómo distinguir la hecha de aquellos que normalmente acusan al gobierno en general con razón de que oculta o que amaña los datos? Pregunta Beatriz Gentile si la potencia está en la histórica por su capacidad para interpelar la realidad en sí o por los dispositivos fácticos que se usan para instalar esos discursos ¿no? En gran y leído es una pregunta quizás algo desesperada si se te ocurre algún modo de desarmar las lógicas de los discursos de la derecha que estás describiendo ¿no? Una buena pregunta para un sofista Hay algunas otras preguntas yo agregaría solo una más para Mariano que es la siguiente es que hasta hace seis meses yo podría decir que aquellos discursos que existían en el poder simbólico de los medios de los médicos en la capacidad del poder científico para normalizar los cuerpos para fijarle formas de coerción un discurso más genéricamente Foucaultiano era un discurso de izquierdas ¿no? Un discurso de discurso de aquellos que promovían el derecho al aborto y que insistían en la idea de discutir muchos de los mecanismos con los cuales la ciencia médica ha tendido a regular y a normalizar los cuerpos las prácticas ¿no? Y en ese sentido hace seis meses yo creo que desde la izquierda se podría haber afirmado que en efecto la cuarentena es una forma incluso una forma extrema de biopolítica ¿cómo es que en tan poco tiempo ese discurso pasó a ser apropiado por sectores que están exactamente en las antípodas ideológicas? Como ustedes escucharon las preguntas han sido muchas no tienen la obligación o en todo caso tienen la obligación moral de responder a todas pero no tienen todas las preguntas los dejo libres para que seleccionen aquellas preguntas que les parezcan más productivas o que tienen capacidad para decir más cosas o para recoger más preocupaciones si les parece responden en el mismo orden de la exposición primero Tania y después Mariana bueno yo voy a tratar de hacer una síntesis primero comento muy rápido la situación del Instituto Nacional de Antropología e Historia porque digamos que podría ser todo un tema pero nada más para comentar que los recortes instrumentados por el gobierno para el gobierno federal me refiero han impactado decía yo a sectores como la educación la salud e incluso la ciencia y la tecnología en el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia el recorte que hemos sufrido es del 75% para actividades ordinarias lo cual implica pues un digamos una una seria seria reducción para actividades que tienen que ver con la protección conservación investigación y difusión del patrimonio cultural en México entonces uno de los mayores problemas ha sido que nos parece desde el punto de vista del sector cultura en México que el gobierno actual una de sus grandes digamos flancos uno de sus grandes boquetes ha sido no comprender a cabalidad la relevancia del sector cultura para el país incluso para la recuperación económica en momentos de crisis pospandemia nosotros atendemos a más a casi 200 museos una diversidad de zonas arqueológicas que no solo son patrimonio de México sino son patrimonio del mundo entonces somos casi 900 investigadores en todo el territorio nacional y nos dedicamos en buena medida a la conservación del patrimonio y a la difusión de la cultura en distintos niveles el nivel de investigación científica como nivel de difusión entonces esa es una situación importante destacar porque en términos de recorte por ejemplo si se hizo una excepción para los centros públicos de investigación quienes conocen México por ejemplo el CIDE el CIESAS estuvieron en esta situación y después se hizo una reconsideración en estos casos entonces en el caso del INA que nos dedicamos exclusivamente al sector cultura seguimos un poco bregando por la tratar de que las autoridades federales comprendan la importancia que tiene este recorte y cómo está pegando las actividades sustantivas de un instituto que fue fundado hace más de 80 años en México paso a comentar el asunto la pregunta que hacía Ernesto cómo podemos identificar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde el punto de vista de las izquierdas definitivamente Andrés Manuel tiene todo el perfil de un líder de izquierda amplia porque no es únicamente no sólo convoca a partidos políticos sino hay una amplitud de organizaciones de la sociedad civil y de organizaciones sociales en general que lo han venido apoyando y su discurso es básicamente volver a estos planteamientos del nacionalismo revolucionario que tanto fundamentaron digamos que consolidaron al Estado mexicano durante buena parte de la historia del siglo XX de hecho nada más recordar que nosotros tuvimos más de 70 años de un partido hegemónico del partido revolucionario institucional que si bien tuvo una serie de elementos negativos en su forma de hacer política son muy cuestionables una serie de vicios del sistema político corrupción etcétera hacia el final del siglo pasado adentro de este partido se conforma una corriente muy fuerte que es esta vertiente tecnócrata que estudia en el extranjero y que regresa al país a gobernar y que llevamos con ellos desde 1980 hasta los gobiernos panistas después ya en el siglo 21 de una gran transición de derechas la transición en México se dio primeramente de forma conservadora pasando de este nacionalismo revolucionario fundador de instituciones creador del seguro social de la educación pública etcétera a un grupo que coptó el gobierno desde los años 80 hasta el 2000 cuando triunfa el partido acción nacional que es el partido histórica y tradicionalmente de derechos en México y después viene el regreso otra vez del PRI entonces por eso era tan importante señalar que el triunfo de Andrés Manuel y lo vinculo con una de las preguntas generó una serie de expectativas muy grandes en términos del cambio de régimen de hecho él se presentó como y se presenta ¿no? presenta su gobierno como la 4T o la cuarta transformación haciendo alusión a que la primera transformación fue la independencia después el proceso de reforma la revolución y ahora viene él con una cuarta transformación de cambio de régimen político él así lo ha planteado sin embargo yo creo que estas expectativas que han sido muy grandes se han cumplido solamente en algunas en algunas dimensiones de la vida política y del ejercicio de gobierno particularmente el combate a la corrupción ahorita estamos a punto de iniciar en México de estar muy pendiente sobre lo que va a pasar con el asunto de overdredge en México que no se había tocado y que parecía que era el único país donde no había pasado absolutamente nada pues no ya se está abriendo toda una carpeta de investigación en México etcétera no voy a abundar en esto pero quiero decir que en términos de corrupción ha habido avances el problema que yo creo que está sobre todo latente y por el que él está viendo amenazados muchos de sus objetivos y de sus proyectos pues es la caída de la economía que bueno di algunos datos hace un rato pero lo que quiero decir es que él prometió crecer anualmente a 4% y estamos en tasa cero no estamos creciendo entonces si aún no crecimiento de la economía nacional le agregamos una crisis por la pandemia pues obviamente la situación se torna sobre todo mucho más de mayor presión para él las expectativas pues ya fueron muchas en términos del de cómo funciona funciona él con relación a la salud yo yo identifico dos cosas él generalmente se asiste y ha puesto toda su confianza en doctores de alto nivel científicos de primera talla a nivel internacional y en el consejo nacional de ciencia y tecnología y que han estado apoyando por ejemplo con relación a la construcción de ventiladores para el asunto de los intubados entonces si se ha apoyado desde el punto de vista de política de gobierno en doctores de talla pues estudiaron en el extranjero epidemiólogos etcétera que tienen vínculos con estas organizaciones médicas en el extranjero y que saben lo que está pasando con la pandemia afuera pero al mismo tiempo ha adoptado y vuelvo a este punto una postura de una de un líder de izquierda religioso o sea él ha llegado incluso en su conferencia de prensa a enseñar un escapulario diciendo esto me protege entonces aunque no descalifique de manera directa como planteaba Mariano por parte de las derechas la pandemia no existe pues de alguna manera su actitud como líder de estado deja mucho que desear en muchas ocasiones porque mientras estamos nosotros atentos a las cifras a lo que hay que hacer desde el punto de vista de la sanitización pues el jefe de estado enseña su escapulario dice esta virgencita de Guadalupe me protege ese es un elemento y por otra parte hay otra cosa que también ha sido cuestionada y que también tiene que ver con esta historia de las derechas versus los socialismos que es en México han llegado un grupo de médicos cubanos a apoyar en la política de salud pública y se ha cuestionado hasta qué punto estos médicos han desplazado a médicos mexicanos que pudiesen estar contribuyendo y recibiendo un ingreso y teniendo una plaza de médico y en vez de digamos importar especialistas de fuera esto ha sido fundamentalmente en Ciudad de México donde hay redes por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México con un poco la política de salud en Cuba entonces también es un elemento que ha sido interesante porque se hablaba al inicio de la pandemia de la carencia de 240 mil especialistas para atender la pandemia o sea necesitábamos por lo menos 240 mil médicos especializados para poder entrar al tema de la pandemia y se empezaron a hacer contrataciones de médicos incluso algunos médicos generales que se capacitaron desde el punto de vista de las cuestiones de respiratorias y entonces uno de los cuestionamientos era pues a qué vienen los médicos cubanos o sea nosotros necesitamos utilizar los espacios para nuestros propios médicos y la crítica y obviamente era al proyecto digamos socialista que pudiese estar impulsando el propio gobierno de López Obrador o el de la Ciudad de México utilizando el asunto de la pandemia ¿no? Ese era otro elemento que quería comentar desde el punto de vista y con esto cierro las respuestas para Ernesto desde el punto de vista de qué elementos están presentes en este nacionalismo revolucionario que del que abreva digamos López Obrador pues evidentemente está toda su apuesta por el desarrollo del sector energético como lo comentaba hace un momento ¿no? en contraposición a las energías que se les llama limpias o renovables él sigue apoyando la construcción de refinerías la construcción el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad está en litigio con energías con empresas que producen energía eólica etcétera entonces digamos que hay una apuesta desde el punto de vista económico por sectores de la economía que en este momento parecieran estar de salida ¿no? mientras estamos hablando de la producción de energía por otros métodos por otras vías en México hemos vuelto al discurso de volver a refinar petróleo en México y de volver a producir energía eléctrica en México cuando al parecer según lo dicen los expertos resulta más cara que producirla de otra forma ¿no? y en términos del discurso más social una cosa que ha sido muy aplaudida ahí sí que nadie le puede criticar es el apoyo a los grupos vulnerables particularmente a jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban y a personas de la tercera edad a las que se les han dado a través de programas becas para el estudio o becas para su manutención entonces esa ha sido digamos una política que se ha visto bien lo que también ha sido cuestionada desde el punto de vista de lo político electoral en la medida que puede crear clientelas políticas para los procesos electorales como el que viene el próximo año otro de los aspectos que ha sido muy característico de esta forma de gobierno de López Obrador ha sido la atención a las comunidades originarias y a los pueblos indígenas por eso decía hace un momento que parecía un error no haber puesto más atención como política de gobierno en cómo atender a estos grupos en momentos de COVID porque sí ha sido un elemento fundamental de su discurso y de su programa en general voy a tratar de dar respuesta a algunas de las otras preguntas alguien preguntaba si era posible que se estuviera construyendo un proyecto digamos a nivel regional de las izquierdas justamente este este grupo llamado FRENA uno de sus objetivos claramente es ellos planean generar un espacio un colectivo que le llaman de reconstrucción nacional y frente al foro porque están pensando que México se puede reposicionar como digamos el centro o el eje actual para tratar de catapultar nuevamente proyectos con América Latina cuando que además lo que hemos estado viendo es que por otro lado el presidente va mañana a Estados Unidos en un viaje donde se va a entrevistar con Trump entonces hay una serie de señales digamos un poco confusas de alguna manera pero estos grupos las están leyendo con relación a los apoyos que dentro de Morena y dentro de otro partido que es el Partido del Trabajo que fue en alianza en esta coalición que llevó a Andrés Manuel López Obrador han brindado al foro de Sao Paulo entonces ahí hay también un debate y una división entre bueno qué tanto México va a pesar en esta rearticulación con América del Sur pero al mismo tiempo se ve con mucha desconfianza pues lo que está pasando en términos de política internacional al reunirse mañana con Trump alguien preguntaba también sobre qué tan difícil es la construcción de identidades de la identidad política presidencial de izquierdas y derechas bueno lo que hemos visto yo creo que los que nos dedicamos a estos temas es justamente la porosidad ¿no? de los conceptos la dificultad para hacer compartimentos estancos en términos de izquierdas versus derechas porque sobre todo lo que también es obvio es que cuando se llega al gobierno una cosa es hacer oposición pero llegar al gobierno y tener que tomar decisiones de política pública que impactan no solo desde el punto de vista ideológico sino con políticas programas concretos pues es lo que también tiende a dividir a estas a estos actores que en oposición pueden comportarse de una perspectiva desde una manera y al llegar al gobierno tal vez matizar o tal vez digamos reconsiderar sus políticas el caso de López Obrador hay quien en México incluso dice que es el más neoliberal de los neoliberales porque ha resultado que uno de sus principales puntos de política pública es este asunto de la austeridad del no endeudamiento y la austeridad no porque esté mal sino porque ha llegado a los extremos de veras en donde sí se ha desmantelado instituciones que ha costado muchos años construirlas entonces también hay una ambigüedad en sus posicionamientos ya desde el punto de vista del ejercicio de gobierno paso al asunto ahí de la economía el gobierno efectivamente ha dado mayor importancia al tema de la salud y ese es el discurso que escuchamos en la mañana y en la tarde cuando el encargado de darnos a conocer las cifras oficiales por el COVID lo primero y que nos insiste es la salud está primero y después la economía pero ciertamente López Obrador también llamó a los empresarios a no despedir a sus empleados ¿no? a aguantar económicamente la presión que ya estamos más allá de tres meses de sana distancia en México y entonces lo que sucedió en determinado momento cuando tuvimos todos los mexicanos que acudir al sistema tributario a pagar impuestos los empresarios le dijeron bueno danos una prórroga para poder pagar y lo que les dijo es no no hay prórroga bueno ayuda a rescatar a las pequeñas y medianas empresas no no voy a rescatar a las empresas entonces se ha generado tal nivel de tensión que por un lado uno puede comprenderlo a la luz de una serie de rescates de los que hemos venido a lo largo de la historia ¿no? también se han rescatado bancos en la quiebra y claro que el discurso de López Obrador es yo no voy a volver a rescatar a los empresarios entonces se generó de nuevo una situación de tensión a raíz de qué hacer desde el punto de vista económico con la manera en la que las empresas tenían que reaccionar entonces lo que ha estado pasando es que las empresas que han podido aguantar pues están cerradas pero están aguantando pero ha habido muchísimas empresas medianas y pequeñas que han tenido que cerrar porque por parte del gobierno no hubo ni condonación de impuestos ni siquiera postergación porque no pedían condenación sino que se les postergara el pago de impuestos y tampoco ha habido rescate a las empresas entonces el discurso efectivamente ha sido primero la salud pero en materia económica sí se ha demandado de los empresarios que tengan un compromiso con su planta laboral en la actualidad las plantas que ya están abriendo son sobre todo automotrices que en el caso de México es una de las empresas que permite un nivel de exportación importante a la economía mexicana pero son automotrices extranjeras maquilando en México obviamente entonces bueno ese es digamos el panorama en términos de vista en términos de la balanza salud o economía por otro lado el asunto de los sacerdotes efectivamente desde la constitución del 17 hay una separación estado-iglesia el estado mexicano ha sido laico en el discurso pero cada gobierno ha venido adaptando la relación con las iglesias conforme les ha convenido a sus necesidades y las iglesias también siempre han mantenido esta situación digamos de acercamiento con los gobiernos en 1992 se hicieron unas reformas muy importantes a cinco artículos constitucionales que la iglesia católica siempre había demandado su cambio en términos de su contenido y eso ha permitido que se haga digamos cada vez más natural la participación de los sacerdotes las religiosas y los obispos en la escena pública ya desde el 80 desde los años 80 en el norte del país una serie de obispos muy combativos venían presionando en términos de lo electoral para que se votara a favor del PAN y se impulsara una transición o un cambio de partido en el gobierno pero a partir de los 90 definitivamente esto se aceleró ya los sacerdotes y las religiosas pueden votar cosa que antes no sucedía y se ha vuelto un activismo muy importante también a través del internet páginas por ejemplo como desde la fe que es una la página del episcopado mexicano se generan una serie de notas críticas con apoyo dependiendo de lo que a ellos convenga para el ejercicio de gobierno tal es el caso del avance ya de las iglesias porque ahora también las iglesias evangélicas han tenido un avance significativo que por ejemplo el año pasado se firmó un convenio para que la iglesia católica participara junto con la procuraduría general de la república en el asunto del tema electoral vigilando cuidando sobre todo que el activismo de sus sacerdotes no fuera más allá de lo permitido era lo que oficialmente se comentaba en el convenio pero la verdad es que esto ha generado la posibilidad de una participación más abierta el asunto preciso nada más de las iglesias evangélicas es muy importante porque los grupos evangélicos que en México comenzaron a tener más fuerza a partir de la década de los 90 hace un momento comenté que justamente a través del partido encuentro social que está formado por varios líderes evangélicos impulsaron la candidatura en coalición de Andrés Manuel López Obrador y llegaron al gobierno entonces hay varias formas o estrategias de activismo religioso conservador que en México están consolidándose como una práctica cotidiana básicamente Ernesto no sé si dejo ahí para darle tiempo a Mariano Bueno muchas gracias Tania Mariano Sí bueno muy interesante primero lo de Tania me encanta y me encanta escucharla espero que este diálogo siga después bueno empiezo entonces he logrado tener acceso a las preguntas así que voy a tratar de contestar todas si no contesto alguna pido disculpas no es que no sean interesantes sino simplemente por ahí me olvidé alguna o en el scroll no logro verla así que por favor me encantan estas preguntas y después seguramente seguiremos el diálogo por otros carriles la primera es la pregunta de Olga si se trata de internacionalizar la batalla el antipopulismo ya no sirve como concepto indigratorio porque puede haber algún populismo bueno yo creo que a ver me parece que digamos esto tiene que ver con efectivamente con la internacionalización de las digamos de las derechas que bueno hay algo que tiene que ver con esa con esa dimensión es decir en el sentido de que este anticomunismo 2.0 uno lo encuentra en Trump uno lo encuentra por supuesto en Bolsonaro pero además tiene que ver me parece con una puja al propio espacio digamos interior de las derechas que tiene que ver con la elección presidencial por lo menos que viene desde la elección presidencial de 2019 quiero recordar que muchos exponentes digamos de la extrema derecha que sí podemos afiliar directamente a digamos a la extrema derecha tal vez como Spert o el otro candidato presidencial que ahora ya me va a salir Ome Centurión Ome Centurión ahí está bueno estaban muy a la derecha de un Macri al que la sensación que uno tenía es que muchos de los militantes digamos de base de estas expresiones de derecha percibían como un Macri si ustedes quieren obamista ¿no? esta idea de un Macri es demasiado comprometido con una agenda si ustedes quieren liberal ¿no? liberal en un sentido antiguo y bueno y me parece que digamos hay allí una puja en términos de cómo ganar ese electorado de extrema derecha de hecho la bolsonarización final que implicó la elección de Pichetto como candidato a vicepresidente que lo que habla es de una percepción totalmente correcta de que bueno hay que hablarle a ese electorado y quiero recordar que por paradójico que parezca muchas veces distintas voces de este electorado de extrema derecha acusaron a Macri de comunista quiero decir ¿no? acusaban quizá al modo de chicana lo que sea por supuesto que es un poco risuena la acusación pero el hecho digamos ya de de acusar a Macri de comunista más allá de que quienes emitían esas calificaciones que llegaron o no en ella quizá de lo que nos habla es de una competencia ¿no? de adentro del propio espacio de las derechas para ver bueno finalmente quién es el representante más digno de esta ideología anticomunista antipopulista antiperianista entonces me parece que también yo creo que digamos esta radicalización hay que pensarla también en términos de competencias entre las propias derechas además de esta dimensión internacionalista y también digo me parece que hay que pensarlo en términos de las experiencias subjetivas ¿no? de estos jóvenes que empiezan a adherir a digamos a estas agrupaciones y ahí no me meto y que eso se ocupe el que efectivamente investiga eso digamos lo vuelvo a citar la otra pregunta de Gisela una misma línea discursiva desde la resolución 125 2008 el campo todos somos el campo y la pregunta específicamente dentro de la derecha en estas cuestiones mencionadas si serían más identificables con un sector político preciso yo la sensación que tengo es una sensación impresionista digamos insisto en que yo soy yo soy de letra yo siempre digamos doy esa excusa para mis impresiones pero bueno la sensación que yo tengo es que lo que hay es un corrimiento totalmente digamos es un corrimiento general de digamos hacia formas que ustedes quieren muchos más puras de la derecha es decir parece que digamos hay una continuidad por supuesto con el 2008 pero en el 2008 se nos presentaba digamos la imagen de digamos de chacareros medianos si ustedes quieren que de alguna forma bueno se oponían a la voracidad del Estado pero digamos no estaba del todo claro no digo en la realidad digo en la construcción en términos de la construcción del discurso me parece que no estaba del todo claro que fueran grandes propietarios digamos que se manifestaban contra el 125 ¿no? es decir al menos la construcción que la oposición al 125 quería hacer bueno hay todo tipo de propietarios de hecho lo sabía bueno el último cacerolazo el de Techin fue directamente un cacerolazo a favor de Techin es decir no a favor de o sea Techin para quienes no lo saben es una empresa digamos que ni siquiera tiene sed en la Argentina una gran empresa transnacional entonces empieza a haber una especie de identificación al menos en términos discursivos de que como eso opera en la realidad mucho más directa entre digamos los individuos de a pie por así decir y digamos una agenda digamos que uno llamaría directamente corporativa ¿no? y eso me parece que por supuesto que están todas las digamos las continuidades que nosotros sabemos con la 125 y demás pero yo creería quizá no lo sé digamos por ahí surge algún dato que me refuta que ese es un elemento nuevo a tener en cuenta es decir el despliegue de una de la bandera en Vicentín que decía propiedad privada directamente por parte de los trabajadores de Vicentín me parece que son son elementos de una si ustedes quieren de una franqueza una crudeza me parece que son nuevos bien acá entonces sigo con la pregunta de Samantha Bacardi vuelvo a leer las preguntas Ernesto o contesto directamente el principio parecería que todas las movilizaciones de la derecha que ahora han sentido dice Samantha en el momento en que su movilización se realiza en defensa de las libertades individuales y aún en la ausencia de otros actores que las defiendan parecería que habría una vacante en cuanto a los liderazgos ¿podría pensarse así o sería simplificarlo demasiado? bueno yo quizás sea así no puedo digamos que haya una vacancia en la representación de estas derechas pero digamos lo que a mí lo que yo quizá veo digamos no es mi área insisto no soy politólogo pero lo que quizá puedo comentar así como ciudadano digamos un poco preocupado es que esta vacancia en las representaciones políticas parece estar estimulando una especie de carrera a ver quién presenta la variedad de derecha más dura ¿no? una carrera en la cual tampoco es del todo ajena al oficialismo con una figura como Bernie ¿no? eso también hay que hay que recalcarlo entonces Gabriela dice si la especificidad argentina podría girar en torno a la productividad narrativa del término de infectadura y las disputas por el sentido de dictadura bueno me parece que justamente yo creo que la especificidad del debate argentino en este momento particular tiene que ver con el éxito digamos un éxito que parecía muy importante ahora por ahí parece un poco más moderado pero al lado de otros ejemplos de otros ejemplos de países vecinos parece un cierto éxito ¿no? un éxito de las políticas sanitarias de contención entonces lo que surgía es digamos la idea de que justamente había un engaño detrás de esta cuarentena porque bueno si no se producen muertos no es necesaria que haya una cuarentena ¿por qué vamos a seguir con una cuarentena si no hay muertos? o hay pocos muertos en relación a otros lugares y me parece que acá digamos el término infectadura de algún modo fue un éxito discursivo digamos de estos intelectuales de derecha porque de alguna forma digamos eran pocos es decir eran 300 o sea muy poco frente a los 10.000 12.000 no me acuerdo que firmaron la otra declaración y demás pero me parece que de lo que lo que lograron es primero instalar un término en términos digamos de la construcción de una agenda pública bueno lograron algo digamos por supuesto que es una palabra que suena horrible digamos son cinco sílabas todo bien pero logran instalar algo y además logran disputar la digamos la legitimidad en términos de digamos de la ciencia es decir digamos cuestionar este discurso finalmente excesivamente cientificista de este de este populismo a mí me parece que digamos que además de reírnos o de no sé si reírnos porque digo muchas veces de ser tan digamos de tomar a chacota muchas de estas definiciones me parece que hay que interpelar digamos después la transportabilidad digamos de muchas de estas nociones o sea la palabra infectadura después empezó a aparecer en Twitter y después empezó a aparecer en afiches en la calle o sea que claramente digamos hay allí una potencia retórica digamos una efectividad sigo con la próxima pregunta las estoy viendo de vuelta por eso tardo un poco más perdón bueno ¿dónde estaría? estoy creo que me estoy salteando mucho si me salteas por el scroll pido disculpas perdón Mariano necesitaríamos no sé si es el término evacuar esta sala de Zoom en un rato ok yo lo que te pediría es que se las preguntan así nos despedimos perdón no no por favor por favor bueno simplemente me gustaría rápidamente responder a Mariano a Esteban y Ernesto pero lo voy a hacer muy rápido bueno la primera cuestión donde estaría el origen cuál sería bueno en relación al anti-intelectualismo de estos discursos delirantes de derecha me parece que hay que empezar a pensar digamos más allá de la cuestión de intelectualismo o anti-intelectualismo digamos un poco a la Seb Stanghel digamos pensarlo así como una tradición anti-intelectual hay que empezar a pensar la productividad narrativa que mezcla elementos narrativos y antinarrativos en relación a la pregunta de Esteban de digamos de las redes internacionales de estos grupos de derecha más extremos bueno es lo que trabaja el doctor Boris Grinchpunt así que no me meto ahí él va a saber digamos responderlo mejor que yo y en relación a lo que decía Esteban y con esto ya voy cerrando de la relación con los discursos fucoltianos la sensación que yo tengo o digamos o agambeniano si vos querés la sensación que yo tengo es que me parece que la situación de cuarentena lo que de algún modo viene a ser es a mostrar como digamos la respuesta de un agamben viene a mostrar como ciertos huecos analíticos de esos discursos es decir cierto filologismo de los discursos si vos querés de agamben que no son muy atentos a los contextos como si lo es una tradición más de la historia conceptual si vos querés a lo poco cual es Kirchner entonces cuando agamben dice una frase finalmente tan tan retóricamente efectiva como el campo de concentración es el paradigma de la modernidad que se yo sirve como estimulante para pensar y demás pero me parece que lo que se está viendo acá en muchos casos es no solamente un cambio actual de los discursos sino si vos querés la necesidad de una crítica a ciertos postulados de estos discursos pero bueno esa es otra cuestión termino acá muy bien muchísimas gracias Mariano solo me resta agradecer a ambos expositores a Tania a Mariano por haber preparado sus presentaciones por haber dedicado tiempo a pensar qué está pasando hacia dónde hacia dónde es que vamos agradezco también al público que nos acompañó durante estas dos horas a a las a los colegas compañeros de nuestra propuesta inicial de armar estas dos mesas redondas para quienes no pudieron estar todo el tiempo les recordamos que más o menos en 24 48 horas está disponible en el canal de YouTube de Claxo TV toda esta conversación para quienes quieran verla o volver a verla así que por lo demás muchísimas gracias a todos y cuídense hasta luego entonces hasta luego un saludo y un saludo